Música Arranca ahora la aventura en sabores y pasores. Música Buenos días Puerto Rico y saludos a nuestros radio escucha que nos sintonizan una vez más a través de Sabores y Paisajes por Católica Radio y nuestras redes sociales de la Pontificia Universidad Católica. Como todos los viernes les saluda la doctora Melisa Bonilla Oliver y como de costumbre tenemos un programa lleno de recetas, cápsulas de turismo interno y temas de interés gastronómico en el día de hoy. Tenemos también de regreso ya luego de haber trabajado en un proceso de matrícula arduo al doctor Rafael Cortina Cruz. Bienvenido Cortina, ¿cómo se encuentra? Excelente, esta mañana me cogí la presión y la tenía ya en 122. Volvió a la normalidad. Por fin, que la había tenido hasta en 150 y pico por la mañana, así que parece que está llegando a su nivel. Está llegando al nivel. Estamos bien contentos. Ah, Dios mío. Para celebrar eso traje hasta la camiseta, mira, ready. Ready, ready, está alegre hoy, listo para jugar el golf, como dice él. Estamos bien contentos, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros un viernes más en Sabores y Paisajes. Y como siempre nos acompaña la profesora y chef, Yadira Pacheco. Hoy nos trae en su segmento de sabor pionero una receta de acuerdo a las tendencias culinarias del 2023. Así que habrá que tomar nota de cuál es esa tendencia. Pero yo ahora tengo una pregunta en relación a la presión de Cortina. ¿La presión se le está regulando porque se acabó el proceso de matrícula tardía y los problemas en relación? ¿O porque está llegando a su peso ideal porque está sometido a una dieta de bajar de peso luego de las navidades? Tengo esa curiosidad. Debe ser una combinación de eso. Y además de eso, me vienen tomando un tececito de Jamaica por la mañana. Oh, mira, tremendo. Con toda la presión. Pues muy bien, muy bien. Ese es bueno. Es que de aquí en adelante es que me van a cuidar porque estoy acercándome al retiro y la damas ya no quiere quedarse sin el seguro social. Qué bien, qué bien. Bueno, pues también nos acompaña, como ustedes ya saben, la doctora Frances Santiago, quien es la encargada de darnos este recorrido turístico por el área este. Seguimos en el área este de la isla de Puerto Rico. Hoy visitando los municipios de Luquillo, Río Grande y Fajardo en el segmento de Hola Mundo. Así que bienvenidos todos. ¿Cómo se encuentran? Súper. Buenos días. Gracias. Qué bueno. Bueno, pues. Oye, estamos muy locos por comenzar. Así que vamos a empezar rapidito con nuestra primera sección, ¿verdad? Que es de sabor pionero. Así mismo es. Saludos a todos nuestros radioescuchas. Un viernes más de sabor pionero. En esta ocasión, ¿verdad? Dándole recetitas para que puedan continuar lo que llevamos de año trabajando una alimentación basada en las tendencias que son las que están dirigiendo nuestra gastronomía local e internacional. La semana pasada, ¿verdad? Les compartí una recetita basada en el uso de vegetales saludables y que se podía utilizar, ¿verdad? El electrodoméstico del Air Fryer que les comentaba que está dentro de las tendencias 20-23 como de una de las formas de cocción saludables más utilizadas y más recomendadas para este nuevo año. De la mano de esa tendencia también tenemos, ¿verdad? Que este año volvemos con lo que es el uso de más vegetales, más frutas. La tendencia que estuve discutiendo este pasado lunes en Notate la Gastronomía que es la tendencia de Real Fooder que se destaca, ¿verdad? Por el uso de productos frescos, productos que no están muy trabajados, son naturales y tienen, ¿verdad? Muchísimos beneficios en nuestra salud. Y de la mano de esa tendencia yo les traigo hoy una rica receta de arroz de coliflor a la jardineras que también para todas esas personas que comenzaron el año que quieren retomar su peso, su salud a través de la alimentación que dentro de todos esos cambios que van a hacer en este 23 está también bajar de peso. O llegar a su peso ideal después de las libritas aumentadas por las celebraciones navideñas. Esta receta, además de sabrosa, es rica, vitaminas, minerales, fibra y va con cualquier acompañante. Así que busquen lápiz y papel para que anoten los ingredientes para nuestro arroz de coliflor a la jardinera. Lo mejor que tiene esta receta es que he estado evaluando el mercado y en estas últimas semanas he visto que el coliflor está llegando a un precio más accesible. Así que podemos llevarla a cabo utilizando coliflor fresco, ¿verdad? Que esa es la meta, utilizar productos con pocos preservativos y no procesados. Así que los ingredientes que necesitamos para esta recetita, que rinde para unas 3 a 4 personas, es una coliflor mediana, dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen, media taza de cebolla de su color predilecto, cortada en cuadros pequeños. Debo destacar que se ha encontrado que la cebolla que tiene más alimento es la lila. Así que si a usted le gusta y la tiene accesible y quiere maximizar el alimento presente en esta receta, póngala ese color. Una cucharada de sofrito fresco, dos tazas de vegetales frescos cortados. Aquí vamos a utilizar lo que tengamos accesible. Si usted tiene setas en la nevera, espinacas, brócoli, habichuelas tiernas, zanahoria, pimientos de colores, lo que usted tenga es lo que vamos a añadirle a este arroz a la jardinera. Vamos a utilizar cúrcuma fresca. De acuerdo a qué tanto le gusta la cúrcuma, sabemos que la cúrcuma tiene muchísimos beneficios, pero también tiene un sabor bien fuerte. Así que a mí me gusta utilizarle para darle ese color amarillito al arroz de coliflor, pero no sobrepasar la cantidad para que no nos sea muy fuerte el sabor en boca. Y sal y ajo en polvo. Esos son los ingredientes que vamos a necesitar para confeccionar este arrocito. Yo quiero interrumpirte un momentito y es que si ustedes se han fijado, Yadira cuando habla de sofrito, ella siempre le da esa acentuación, ese énfasis a sofrito fresco. Porque Yadira, los que conocemos a Yadira y su cocina, ella hace mucho énfasis siempre en que no se debe usar estos cubitos de sazón y acent. Digo, déjame no seguir diciendo marcas, marcas. Marcas, ¿verdad? Pero pues que siempre ella hace mucho énfasis tanto a los estudiantes como a uno, ¿verdad? Que siempre la escucha, que usemos sofrito acabadito de hacer. Pero te voy a decir una cosa, estoy bien contenta, estoy bien contenta porque está llegando, la información está llegando, está llegando el que creamos y creemos esta incapacidad de escoger mejor los alimentos, trabajar un proceso de cocción con más conciencia. Los estudiantes se han dado cuenta que no es necesario el uso de muchísimos productos que te demos a Nimer comercial para dar color, para dar sabor. Y lo hemos logrado tanto de manera local con nuestros estudiantes de aquí, del recinto de Mayagüez, Ponce y de Puerto Rico, como los que nos han visitado de manera internacional. Eso es así, estamos volviendo, como tú decías, estamos volviendo a nuestras raíces, a nuestras centros. Incluso un testimonio de los estudiantes que cocinaron allá en la clase de España, no había nada de esas cosas que le echamos acá, y ellos tuvieron que inventar y ese arrocito con longaniza les quedó amarillito como si hubiese sido en Puerto Rico, espectacular. Y el sabor, espectacular. Y te han aprendido mucho. Yo creo que más que trabajar una cocina con conciencia, nos estamos preparando para momentos difíciles. Una de las características que tienen los alimentos llamados Real Fooders, que es una tendencia 20-23 relacionada a un movimiento en Instagram que está acabando con las redes y que está motivando a muchas personas a moverse a una mejor alimentación. Se trata de que los alimentos reales, o conocidos como alimentos reales, son los alimentos que están compuestos por menos ingredientes. Porque a veces pensamos que menos es, no, menos es más, más salud, más nutrición y más compromiso con nuestro futuro, ¿verdad? Yo de hecho les comentaba a los nenes esta semana porque ellos me dicen, ay profesores, el curso de cocina vegetariana saludable a mí me da miedo porque es que hablamos de que este alimento, este otro alimento, porque si no tenemos estas condiciones. Mira, estamos trabajando no solamente para enfatizar en la importancia de nuestra salud individual, sino como vamos a trabajar la salud y el bienestar de nuestros clientes en cada plato. Porque estamos trabajando cada vez con clientes más exigentes y más comprometidos con ellos mismos. Ya las personas no están dispuestas a pagar lo que se está cobrando por cualquier cosa, porque para eso lo cocinan ellos en sus propios hogares. Así mismo es. Y yo creo que todos ustedes comparten ese punto de vista conmigo porque todos cocinamos y en ocasiones nos limitamos de salir fuera de nuestros hogares a comer porque ponemos en una balanza la calidad del producto versus la cantidad que estamos invirtiendo, ¿verdad? Y si sabemos hacerlo, mira, compramos los ingredientes, los hacemos nosotros mismos y sabemos la calidad del producto que estamos llevando a nuestros familiares, amigos, y estamos consumiendo nosotros mismos. Y eso es el ejemplo de este plato que traigo para ustedes, que definitivamente es el ejemplo de combinación de pocos productos, productos frescos pero de calidad, que nos aportan una de beneficios a nuestra salud impresionante. Impresionante. Voy entonces con el procedimiento. Aquí no he mencionado nada de lata, nada congelado, todo fresco. Nosotros en la actualidad vamos a los freezers de diferentes comercios y podemos ver el arroz de coliflor, pero deje que usted pruebe, prepara este arroz de coliflor fresco. Tenemos ese coliflor fresco, le vamos a sacar las hojas, lo vamos a cortar en flores y con el uso de un procesador de alimento. Pero si usted no tiene un procesador de alimento, lo que tiene es un oster, córtelo en pedazos pequeños y póngalo en el oster o lo puede guayar en el guayo de guayar, que es o de guayar guineo. Una vez tenemos ya nuestro coliflor guayado, que va a quedar como si fuera arrocito, vamos a comenzar en un sartén amplio y que sea antiadherente a cocinar. Mira, este arrocito a la jardinera. Vamos a comenzar vertiendo el aceite extra virgen, luego de eso vamos a echar la cebolla, el sofrito fresco, que si alguno de ustedes todavía no tiene una receta de un buen sofrito, comuníquese conmigo que yo le voy a regalar la mía. Pídala que está. Y exacto, vamos a cocinarlo por unos 3 a 4 minutos hasta que la cebolla se haya tornado traslúcida. En ese momento, vamos entonces a comenzar a incorporar todos los pez estales que hayamos preparado previamente para confeccionar este platito a la jardinera y como ya les dije, que tengamos accesible. En orden de salud, primero vegetales frescos, después vegetales congelados. Y si usted no tiene congelado, lo que tiene es de latita. Usted abre la latita, le saca todo el líquido con el que vino, los enjuaga, y esos están puestos para compartir plato con este arroz de coliflor. Vamos entonces a saltear por unos 2 a 3 minutos esos vegetalitos. Vamos a incorporar sal a gusto, ajo en polvo, cúlcuma, y entonces le vamos a incorporar nuestro coliflor previamente triturado, guayado o hostelizado para entonces comenzar a mezclarlo y que vayamos a ir formando ese arrocito salteado a la jardinera de coliflor. Lo que nos va a faltar ahí, mira, es probar a ver si está como lo esperamos de sal, de ajo, va a formarse un arrocito amarillito por la cúlcuma que sabemos que tiene muchísimos beneficios a la salud y lo que nos va a faltar es cocinarlo por unos 3 a 4 minutos adicionales hasta que comience a sudar y a ponerse ardente porque no lo queremos muy sobre cocinado el coliflor. Lo vamos a servir luego caliente, le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva por encima para sellar sabores y ampliar verdad su salud su sabor y y la combinación de sabores y lo podemos combinar con lo que queramos con una pechuguita a la plancha con un pedacito de salmón con una proteína vegetariana con un pedacito de carne hecha al vapor o a la plancha este arroz de coliflor combina con cualquier cosa y lo mejor de todo es que es alto en fibra bajo en en carbohidratos complejos verdad en almidón porque lo que tiene es fibra y nos ayuda verdad a tener nivel de saciedad y a lograr a lograr complementar con cualquier alimento porque combina con todo como decía con mi abuelita eso que le hace falta en la boca oye es chévere porque ya uno está como que cansado de ir a cualquier lado y que lo que te ofrezcan siempre sea la famosa pizza de coliflor y entonces ahora conocer esta otra receta ¿verdad? de que otras cosas podemos hacer con ese coliflor no y más allá sabrás que con los excelentes yo lo veo y es como un arroz chino sí de hecho si en lugar en lugar de ponerle los vegetales que yo mencione tú le integras vegetales que regularmente se utilizan en el arroz chino como brócoli chupis celeriz zanahoria y lo salteas y le pones un tantito de salsa soya soya exacto olvídate que hiciste un arroz oriental pero con coliflor ¿verdad? sin el almidón y las calorías que suele tener el arroz regular y lo mejor de todo es que estamos como tú dices saliendo de la monotonía y lo mejor otra cosa el excedente o lo que nos sobra ese arrocito lo podemos transformar en unas croquetas de coliflor rellenar que no sé si recuerdan que el año pasado les compartí esa receta que es de coliflor está en los diferentes programas que aparecen en youtube y en spotify y la puedes preparar con excedentes de este rico arroz de coliflor es súper bueno súper y beneficios principales que tenga este este coliflor bueno ya tú sabes que esto es un producto verdad natural que como les dije últimamente he visto que ha bajado el precio así que lo hace un poco más accesible el coliflor como uno de sus beneficios previene el cáncer se ha demostrado que la coliflor al igual que el brócoli y los coles de Bruselas ayuda a prevenir el crecimiento de mutaciones celulares y esto gracias a su poder antioxidante es un antioxidante natural además tiene sulforafano que está presente en este tipo de verduras y es uno de los combatientes contra el cáncer de manera natural también ayuda a facilitar la digestión porque el coliflor tiene un alto contenido de fibra y de agua por lo que evita el estreñimiento y ayuda al correcto funcionamiento de nuestros organismos a nivel gastrointestinal es una de las verduras más ricas en fibra y encontramos ya que encontramos aproximadamente 3 gramos por cada 100 gramos del consumo diario eso es un montón y esto que a nivel académico es súper importante vamos a decir a nuestros estudiantes que empiecen a comer porque mejora la memoria consumir regularmente con coliflor también ayuda a nuestra memoria ya que el coliflor tiene una fuente alta de colina que es un nutriente que estimula el movimiento muscular y de esta manera mejora también el sueño el aprendizaje y la memoria así que gente a darle coliflor a nuestros estudiantes y a los hijos a nuestros niños a nuestras personas adultas ayuda a prevenir el Alzheimer verdad la pérdida de memoria en personas adultas así que vamos a incorporar coliflor mira con coliflor mira tú sabes ahora que tú dices Alzheimer ahora que tú dices Alzheimer ayer estaba leyendo que encontraron el gen que hace que a uno sea tendencia a que uno tenga Alzheimer o no y resulta que el gen viene por el área por los españoles o por los africanos cualquiera de los dos en otras palabras nosotros los puertorriqueños pues estamos medio fastidiados porque tenemos tanto genes africanos como españoles pero mira esto lo curioso era que si el gen venía del del europeo eras más más propenso a que tuvieras Alzheimer versus el que venía por el gen africano así que Dios me coja confesada a comer coliflor a comer coliflor para evitar que nos dé Alzheimer sí tenemos que seguir cuidándonos mucho para evitar eso y el coliflor es bien versátil a veces la gente dice yo me encuentro la gente en el supermercado y dice ay es que se me daña no encuentro que hacer con él mira lo puede saltear se pueden hacer alitas vegetarianas hay una crema de coliflor ajo puero sabrosa hay infinidad de recetas que se pueden hacer a partir de este vegetal así que no deje que se dañe hay muchísimas cosas que pueden hacer con él bueno Melissa que vamos a hacer después de este en nuestro próximo cemento sabe de qué vamos a hablar ¿verdad? claro que sí vienen unos espumos por ahí refrescantes vamos a ver qué es el famoso vino espumoso cómo se hace y dependiendo de cómo se hace pues hay unas variaciones económicas ¿verdad? de precio que a veces nos lo hace más accesible o menos accesible al bolsillo nuestro personas que eso no les preocupa pero nosotros que tenemos un bolsillo más limitado pues sí un bolsillo limitado pues es importante esos datos no se vayan vamos a ir a una pausa y regresamos en sabores y paisajes con vino espumoso sabores y paisajes bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de tertulia turística a cargo hoy del doctor Cortina Cruz quien estará dándonos una explicación de estos vinos espumosos y cuáles son esas variedades en términos de precio y las características que tiene este líquido sagrado ese es el vino de los reyes ¿verdad? ese vino espumoso se volvieron locos los reyes una vez descubrieron el vino espumoso ¿verdad? especialmente el de champán pero lo primero es ¿qué es un vino espumoso? ¿qué es lo que lo hace espumoso? vamos a ver la burbujita 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 ¿qué son las burbujitas? ¿qué son las burbujitas? dióxido de carbono mira mira a ver la Elisa por lo menos le salvó la vida a los demás es dióxido de carbono que está disuelto en esa solución de vino ¿verdad? y cómo logramos eso es lo difícil ¿verdad? en ocasiones es un poco más sencillo especialmente cuando conseguimos vinos espumosos económicos de gran volumen ¿verdad? y cuando digo de gran volumen es porque se dedican a hacer grandes cantidades y si viéramos las plantas o las bodegas ¿verdad? donde hacen este tipo de vino son unos tanques de Sterling Steel enormes como por ejemplo los que han pasado por la parte de atrás de la cervecería que hay en Mayagüez ese tipo de tanques imagínense llenos de vinos espumosos pues prácticamente ese método es lo que se llama carbonatación pues cogen un vino que es tranquilo que normalmente tiene muchas características de fruta es un vino bien afrutado y le añaden CO2 de manera artificial CO2 directamente al tanque y de ahí lo embotellan y llega al mercado y ahí encontramos un sinnúmero de vinos por ejemplo de California de la región del Valle Central que son bien comerciales bastante económicos también en el área de Australia también se produce mucho vino de ese tipo pero es un vino que está accesible a todo el mundo y si usted quiere tomar un vinito espumoso y el presupuesto es limitado o es para todos los días que le gusta esa es la alternativa verdad no es que sea un vino malo de hecho es bien frutoso y a la gente que le gusta pues fantástico espectacular no va a tener otros aromas que no sean los del vino que se utilizó para hacer ese espumoso ese es el más sencillo cuál le sigue pues mira otro vamos a comenzar entonces por el más complejo que es el método tradicional cada vez que veamos en la botella que habla de método tradicional lo que lo que ocurrió allí fue que prepararon un vino tranquilo que puede ser blanco o rosado aunque hay espumosos tintos también eso le iba a preguntar si ustedes ven un lambrusco pero de Italia no el que nosotros estamos acostumbrados aclarar son vinos espumosos tintos bien bien raros y bien ni sabía que existía en este caso hacen el vino tranquilo y normalmente cuando hablamos de vinos que se van a utilizar el método tradicional se siembran en regiones bien frías bien altas o frías como ocurre en Champagne y normalmente como les dije son vinos blancos o vinos rosados pero las uvas que utilizan por ejemplo en Champagne es una mezcla de Chardonnay que es blanco pero ellos también utilizan dos uvas tintas que es Pinot Noir y Pinot Meniere así que ah mira no sabía eso para que el vino sea blanco que hacen que no las estrujan mucho simplemente las presionan un poco para que bote el jugo pero que no bote color porque el color es de la de la cáscara de la uva correcto no lo presionan mucho y entonces una vez hacen ese vino y lo tienen listo solamente ese vino como tiene poca azúcar porque viene de una región fría tiene sí mucha acidez y logran un vino que normalmente tiene entre un 9 y un 10% de alcohol poquito alcohol y entonces lo embotellan y una vez embotellado ahí es que hace el proceso ahí es que empieza la magia porque una vez embotellado le añaden lo que llaman licor de tirage dicen los franceses ¿verdad? en español licor de tirage no sé si la traducción es la que usan pero no sé si es la mejor que ese contiene levadura de azúcar suficiente azúcar para aumentar el alcohol en 1.5 en la botella wow botella a botella le añaden eso la tapan pero no con el colcho que ustedes ven en el supermercado cuando compran la botella con una tapa parecida a la de cerveza pero esa tapa por dentro tiene un vasito de plástico ok y entonces acuestan las botellitas a que empiecen a fermentar fermentar por la levadura y después que ha fermentado que se ha muerto ya la levadura porque consumió el alcohol que queda parte del alcohol consumió el azúcar y esa azúcar la convirtió en CO2 CO2 y alcohol subió el alcohol a 1.5 más si tenía 10 subió a 11.5 y entonces ahora ese ese CO2 que es el byproduct por decirlo en buen castellano de la fermentación se unió a la a la solución que estaba dentro de la botella y ahora tenemos un vino espumoso espumoso y entonces esa botella después que murieron sus levaduras allí empiezan a recostarla en unos lo que llaman pupitre pero hoy día hay máquinas donde meten las botellas todas acostaditas una al lado del otro y la máquina las va girando poco a poco poco a poco y la levadura se va yendo al cuello porque lo sigue inclinando y una vez está en el cuello ahora lo que pasa es que dependiendo del nivel de calidad que queremos en Francia por ejemplo el mínimo son nueve meses en esa levadura muerta pero hay veces que está años por ejemplo en estos días vi algunas bodegas que pueden tener ese vino allí añejando con la levadura muerta más de 11 años antes de embotellarlo así que ellos van moviéndolas y moviéndolas antes lo hacían los monjes hoy día lo hacen las máquinas me imagino que es el problema del túnel el carpal imagínate todo el día moviendo botellas así rotándolas 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 pues la cuestión es que una vez está lista la botella la invierten ya completamente con el tapón hacia abajo la meten dentro de una solución salina bien fría se congela la parte de atrás esa puntita donde está el vasito que le dije la llega del vasito es para que la levadura se meta allí le coja la levadura y entonces la máquina abre la botella bota el tapón con la levadura la enderezan si perdió algo vuelven y la llenan con el mismo vino de la botella y lo sellan le ponen entonces el colcho le ponen el amarrecito que si ustedes se han fijado tiene seis vueltas todas tienen lo mismo que lo hace la máquina seis vueltas y ya está listo para el mercado claro que hay en el caso de champán y de cava que son los que utilizan mayormente este método y en adición a eso lo usa también los famosos cremante no sé si han oído hablar el término cremante ahorita hablando con Melisa ahorita estaba hablando de eso con usted así mismo cremante es el mismo método pero entonces de áreas de Francia de Borgoña de Burdeos de Loira y de Alsacia pero en otras palabras para que sea llamado champán tiene que ser de Francia de la región de champán y no es de ahí el nombre le llaman cremante de hecho Estados Unidos tenía la costumbre que le decía a su espumoso champán y todavía creo que hay una marca que ha logrado mantener esa marca dice American Champagne o algo así pero eso está prácticamente prohibido Cava que es la espumoso tradicional de España utiliza el mismo método con otras uvas y entonces por ejemplo en el área en Italia el Prosecco pero el Prosecco utiliza otro método no utiliza ese es el método de tanque ese método de tanque ahorita hablábamos que metían todo el vino en un tanque y le añadían CO2 y ya pero no en este caso añadimos en el tanque el mismo vino y entonces le añadimos la levadura y el azúcar al tanque y lo dejamos fermentar y una vez termina el proceso de fermentación ya la levadura acabó con todo el azúcar que le que se le había echado ya el tanque está carbonatado con CO2 por la reacción pues entonces ahí detenemos la fermentación filtramos el vino y lo embotellamos y así se hace el Prosecco tiene unas características bien frutales ya no vamos a tener aromas a pan tostado ni a panadería o a bizcocho que tiene normalmente el cava y el champán pero es un vino bien frutoso bien elegante también y así que depende del gusto y aún así todavía nos queda nos quedan dos más uno que se le llama transferencia que es que hacen el vino el espumoso lo hacen en la botella y después que está listo en vez de sacarle el las lías como hicieron cuando digo las lías son las levaduras ¿verdad? en vez de sacarle las lías y embotellarlo ahí mismo vacían todas las botellas en un tanque que es costoso también a mí no me hace mucho sentido vacían todo en un tanque y de ahí entonces embotellan en otras botellas distintas mira que bien y por último existe existe uno que se llama el método de Asti de Italia que es un vino espumoso bastante dulce que lo que hacen es que ya no hay dos fermentaciones como en estos casos primero hacíamos un vino fermentábamos hacíamos un vino y volví y fermentaba para la burbuja no esto se hace en un solo paso lo que pasa que el tanque está cerrado desde el principio y en la primera fermentación se crea la espuma y ya cuando el vino llega aproximadamente entre un 8 y un 9% paran la fermentación filtran en botella y si lo ven en algún supermercado y encuentran una botellita que se llama así de Asti pruébelo buenísimo también bien frutal no tiene las características estas de tostado y de brioche es de la levadura pero es muy aceptado también en muchos mercados especialmente en Italia asignación prepárese ese arrocito de coliflor y búsquese una botellita de Asti y o cualquier otro espumoso de su selección y acompáñese una buena cena un prosecco con un pescadito y ese arrocito coliflor que rico buenísimo buenísimo contrario a lo que uno se cree el espumoso marida con todo especialmente los rosados podemos maridarlo hasta con algunas carnes y con algunos pescados oscuros también sin ningún problema mira que pero al que no se queda complicar mucho ya está rosado hasta pachinchorreal sí con las frituritas es sabroso espumoso rosado ya está oye y que la realidad es que es un producto que no empalaga pero que a la misma vez es refrescante y con las temperaturas que tenemos en este país cualquier cosa que nos refresque el alma es bienvenida bienvenida aquí bebemos mucho se bebe mucho vino tinto pero la realidad es que este es un clima más para blanquito y para espumoso correcto correcto eso es así Melissa ahí los dejo pues muchísimas gracias por todos esos nuevos conocimientos adquiridos como dice Sandro Yulimundi gotitas del vino gotitas del saber y del vino vamos entonces a pasar a nuestro último segmento con la doctora Frances Santiago que como les había mencionado anteriormente estará dándonos ese recorrido por el este de la isla de Puerto Rico Frances hola mundo hola mundo hola a todos saludos recuerden recordándole a los radioescuchas los que nos sintonizan hoy este año el reto es visitar los 78 municipios así que estamos poco a poco entre 2 3 municipios por viernes para que nos dé tiempo de recoger toda nuestra isla y pues bueno desde que comenzamos enero estamos en la costa estamos de playa y seguimos de playa porque como bien mencionaste Río Grande Luquillo y Fajardo los 3 cuentan con playas hermosas y espectaculares pero comenzando con Río Grande una de más allá de las playas algo que lo que lo lo distingue es definitivamente el bosque tropical de Yunque claro es el único bosque tropical en los Estados Unidos recuerden que debido a nuestro estatus pues también se considera aparte de que es administrado federalmente así que por eso hablamos que es el bosque tropical el único en los Estados Unidos pues deben saber bien importante porque ya anteriormente habíamos hablado del Yunque que ahora hay que reservar para visitarlo así que no vaya antes uno iba para Río Grande vamos allí a Yunque no debe ahora planificarse debe comunicarse con la oficina del US Service Forest Service hacer una reservación con tiempo sigue siendo si es por si solamente va a pasar el día y va en su vehículo también son sigue siendo económico creo que son dos dólares por ahí pero ahora tienen el portal y el portal pues tiene otro costo el portal pues te enseña un poquito más un poco más educativo esa parte entonces a veces hay unos caminos que la gente le encanta mucho como el camino que va hacia la cascada de la mina pues a veces está cerrado porque también están en mantenimiento construcción después de los huracanes estos últimos que hemos tenido desde María para acá pues ha sido es algo natural así que ha tenido su efecto por lo tanto mi recomendación busque en Facebook en la página oficial del US US Forest Service el Yunque National Forest así completo es el nombre y allí ellos ponen cuando están cerradas ciertas carreteras si está abierto qué días puedes ir dónde puedes comunicarte para reservaciones así que búsquelo por ahí para que entonces esté al tanto ¿ustedes han visitado el Yunque? espero que sí claro porque todavía uno habla con personas que nunca han visitado así que eso es un must y la realidad es que bueno si ahora hay que sacar cita pues es un poco más cuesta arriba ¿verdad? si ya uno vale la pena con una con un itinerario por decirlo así más o menos programado eso es un must visitarlo en Puerto Rico definitivo que sí correcto correcto de esas visitas obligadas el morro y el yunque el morro y el yunque es correcto es correcto eso es algo que nos distingue y de Río Grande nos movemos para Luquillo un poquito más para el este para Luquillo y en Luquillo también Luquillo piensas en Luquillo piensas en playa eso es bien parecido al área acá oeste en Cabo Rojo y es que Luquillo tiene muchas playas muy famosas muy buenas entre esas las más famosas playa de la pared costa azul y el balneario de Montserrat así que se los recomiendo verdad que los visiten algunas de estas playas también tienen mucho oleaje porque es que es el Atlántico así que para aquellos aficionados al surfing pues son son buenas opciones son buenas opciones pero Luquillo también se caracteriza por su oferta gastronómica ellos igual que Loisa tienen esos esa cadena de kioscos con las frituras que nos encanta la gente que viene a Puerto Rico saben que acá pues salen de aquí con alta presión colesterol alto y todas esas cosas pero es que tenemos delicia pero para eso tenemos a nuestra chef que nos mira nos pone otra vez en línea nos pone otra vez en línea sí pero de vez en cuando hay que hacer un desarreglito de eso porque es que de vez en cuando de vez en cuando lo que es calidad de vida sí sí hay que disfrutarla también hay que disfrutarla también probar es conocer probar es conocer así que Luquillo no se pierdan si quieren visitar varias playas hacer un día de chinchorreo de playa y chinchorreo de comida Luquillo la realidad es que es un pueblo ideal para eso y de ahí cerquita tenemos entonces también corridito a Fajardo y el pueblo de Fajardo también tiene una playa bien famosa que en algún momento tuvo hasta bandera azul que es la Seven Seas que es un balneario el balneario Seven Seas de Fajardo se los recomiendo también y otra visita pero yo sé que es más complicada aún hacerla así que eso si tienen mucho tiempo para estar aquí los que residen en la isla que nos escuchan pues si nunca lo han visitado y nunca han hecho esta actividad tienen apúntalo por ahí como resolución de año nuevo visitar alguna de las bahías bioluminiscentes hablamos al principio del año de la de Vieques y pues en Fajardo tienen la otra la bahía de Fajardo obviamente es de noche la actividad sí porque si es en bote gente lo que pasa es que si es en bote se daña el ecosistema y entonces luego no tenemos ese sistema bioluminiscentes esos dinos flagelados que son los que provocan esto pues no se van a morir y desaparecen y luego se nos va esa magia por lo tanto tienen que hacerlo lo hacen diferentes compañías usualmente son compañías privadas por lo tanto es cuestión de hacer una búsqueda en google y puede ver varias opciones pero si le tiene miedo al agua especialmente de noche porque la actividad de noche no hay break no hay break no hay break no hay forma una opción que me gustó mucho es las cabezas de San Juan que no se confunda por el nombre son en Fajardo ¿verdad? pero es una reserva natural que tiene ese nombre las cabezas de San Juan y estas son administradas por el Fideicomiso de Conservación llamado también para la naturaleza entonces ellos te dan un recorrido más educativo entiendes un poco más pues cómo funciona primero pues qué tiene esa reserva qué fauna qué flora y también te explican lo de la bioluminiscencia entonces por lo menos la vez que yo fui al tour hace ya unos años atrás te llevan hasta el faro la ruta te lleva hasta el faro de Fajardo y allí te llevan a un cuarto oscuro y te muestran estos dinoflagelados entonces por lo menos tienes ahí la experiencia de la bioluminiscencia sin el riesgo de kayaker en la noche toda esta cosa más aventurera porque son atrevidos pues recomendable es correcto es correcto es una actividad diferente una actividad diferente bueno sí nos ha traicionado el tiempo Ave María purísima da tiempo de ñapa tengo dos ñapas nada más vamos la ñapa la ñapa nada esta noche los que están cerca de Vegabaja todos los bienes Vegabaja gastronómicos así que hay oferta gastronómica allí y todos los sábados en San Germán hay arte en la ciudad de Las Lomas así que no se lo pierdan oye dejar pasar por alto el que uno de los platos tradicionales de Luquillo es la pira la pira es una crema a base de papaya leche de coco y bacalao así que tenga la oportunidad pase por los kioscos de Luquillo uno de los diez y pida la pira perfecto pues Melisa nada agradecer a la doctora Santiago y a la Chespa Checo y a Melisa por haber estado con nosotros y a usted regresaremos y la semana que viene con más de Sabores y Paisajes por Católica Radio no se lo pierdan y saben que nos pueden ver por las redes sociales y por YouTube bajo Sabores y Paisajes así que y escribirnos también Sabores y Paisajes aroba pucpr punto edu buen fin de semana buen provecho bendiciones sabores y Paisajes sabores y Paisajes Paisajes y Paisajes y Paisajes y Paisajes y Paisajes y Paisajes